En el canal hemos hecho varias entregas sobre curiosidades y vaya que han demostrado ser eficientes al momento de enseñar trasfondo a los nuevos integrantes y a todos aquellos que quieran iniciarse en la historia de este increíble universo de ciencia ficción llamado Warhammer 40.000 En esta ocasión estaremos hablando sobre algunas curiosidades de una de las facciones más importantes conocidos como los Adeptus Custodes que en resumidas cuentas son los guardaespaldas del maestro de la humanidad y lo han sido desde los tiempos de las guerras de unificación Dicho todo lo anterior te invito a suscribirte al canal, a comentar, a darle like y estar atento a las nuevas entregas activando la campanita Además recuerda que esto es el rincón de Marco y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy Sin nada más que decir entonces, comencemos 1. Conocido como los Adeptus Custodes y también como la Legio Custodes en la época de la Gran Cruzada y la herejía de Horus son el cuerpo imperial responsable directamente por la protección del palacio imperial y de salvaguardar el cuerpo físico del emperador además de servirle cuando aún estaba vivo como emisario, compañeros y guardianes de muchos secretos 2. Los Custodios son un contingente de guerreros genéticamente modificados más potentes que los ya conocidísimos Adeptus Astartes 2. Uno de los rumores que se suele escuchar muy a menudo en Warhammer 40.000 es que los Custodios fueron creados de manera artesanal con esto me refiero a que cada uno fue creado y moldeado personalmente por el maestro de la humanidad a diferencia de los Adeptus Astartes que son creados en masa uno solo se puede poner a pensar en el poder que deben tener estos tipos sencillamente increíble 3. Anteriormente les había dicho que fueron creados para ser los guardaespaldas del emperador pero estos no se resumen solo en eso estos guerreros son tan filosóficos como marciales pueden llegar a ser tienen vastos conocimientos de matemática, ciencia, filosofía y psicología humana a men de entender casi a la perfección la gran vorágine caótica que es la disformidad 4. Los Custodios son una fuerza que no puede ni recibe órdenes de otras facciones más poderosas dentro del imperio y se han mantenido así durante los últimos 10 milenios los Custodios han intentado comprender la voluntad del emperador durante todo este tiempo además de mantenerse al lado de su creador básicamente son sabuesos fieles al maestro de la humanidad aunque este no esté del todo presente 5. En el libro El Primer Custodio Constantin Baldor era más alto que el primarca Lehman Ross y de hecho se pensaba que este podía hacerle frente a varios primarcas en duelos personales y ganarles lo cual es mucho decir si tenemos en cuenta el poder de los primarcas 6. Los Custodios tienen tecnología que nadie puede usar el emperador prohibió el uso de ciertas tecnologías a todo el mundo a excepción de los custodios una de estas tecnologías son las armas sadráticas estas son una extraña reliquia de la era oscura de la tecnología que además era única de Terra su funcionamiento nos recuerda de cierta manera a las armas necronas pues disparan un rayo de energía capaz de destruir los enlaces de la materia dejando solo una silueta polvorienta de lo que alguna vez fue el ser que recibió el disparo por otro lado poseen flotas absolutamente poderosas con tecnología arcana capaces de hacer frente a cualquier otra flota de la galaxia incluso si son superados en número finalmente también se ha visto últimamente que tienen granadas que congelan el tiempo como si todo lo anteriormente dicho no fuese suficiente 7. Los Custodios son tipos individualistas tienen sus propios cultos de tecnología para crear sus armas hacer sus armaduras y todo lo relacionado a esto además reparan con mucha facilidad su propio equipo en caso de ser necesario de hecho se cree que todos son como tecnomarines y como plus no confían en las fuerzas del adeptus mecanicus o del imperio en sí para hacer cualquier cosa 8. Sabemos que los marines espaciales son tomados como reclutas desde niños y el proceso de implantación de órganos culmina cuando ya tienen entre 17 y 19 años el caso de los custodios es uno totalmente distinto pues son elegidos desde que apenas son bebés y no se sabe del caso de uno que haya sido elegido después de esto cierto es que cada parte de su ADN es modificado y pueden pasar cientos de años antes de convertirse en un custodio propiamente dicho 9. Otra curiosidad bastante interesante es que los custodios se retiran muy temprano desde el momento en el que se sienten un poco más lentos que los otros custodios dejan sus armas y armaduras a un lado y se convierten en espías conocidos como los ojos del emperador también suelen retirarse si pierden un ojo, una extremidad o sus habilidades han disminuido cuando son espías los custodios se lanzan a las profundidades de la galaxia a recaudar información sobre cualquier amenaza que pudiese dañar al emperador o a la propia terra y hacen todo este trabajo por sí solos o cultivando redes de información con agentes e informantes usando el miedo y la intimidación a menudo como herramientas 10. Se suele pensar que la de tus custodes no es parte del imperio en sí son, sin embargo, una entidad separada aliada al imperio al igual que el mecánicum de Marte nadie puede ordenarles nada a excepción del propio emperador son su voz y su voluntad y de hecho, el primarca Robert Gilman tuvo que pedir una audiencia a los propios custodios para ver a su padre 11. Los custodios son resistentes naturalmente a los ataques psíquicos algo que pudimos ver en Saturnine o la guerra de la araña además, no pueden ser corrompidos y tampoco pueden traicionar al emperador y cuando digo no pueden, es que en serio, literalmente no pueden hacerlo 12. ¿Qué tan superior es un custodio a un marín espacial? masivamente un buen ejemplo lo encontramos en la quema de próspero donde cada custodio podía asesinar entre 4 y 6 Sekhmet quienes eran exterminadores de la guardia de honor de Magnus y además eran reconocidísimos y temidos por ser poderosísimos psíquicos maestros en el combate cuerpo a cuerpo además, si estaban junto con las hermanas del silencio, ese número aumentaba a 12 o 18 Sekhmet 13. La élite de la élite Los exterminadores Alaru son el pináculo dentro de la fuerza de los custodios Los custodios Alaru son un cuerpo de guerreros experimentados capaces de detener las peores amenazas de la galaxia Además, las armaduras Alaru son extrañas y tan jodidamente buenas que el costo de estas es sencillamente apabullante pues literalmente pueden llegar a costar mundos o subsectores enteros 14. En el video de las curiosidades de los orcos les había dicho que los orcos eran inmortales y bueno, dentro del imperio los custodios ostentan también esta pequeña ventaja No mueren por el paso de los años y de hecho, no se ha conocido alguno que haya muerto por esto Estos tipos cada vez me asombran más y más 15. Quizá esta no la sepan muchos pero después de la estupidez de Magnus hubo un enfrentamiento oculto llamado la guerra dentro de la telaraña Básicamente, Magnus a dar el mensaje a su padre sobre la traición de Horus ocasionó daños irreparables al trono dorado y el portal de la telaraña dentro del palacio imperial fue asediado por el caos Los custodios trabajaron arduamente durante este periodo luchando contra todo tipo de horrores de la disformidad y de hecho, se piensa que llegaron a sufrir bajas del 90% y dos de los tres comandantes de los custodios murieron Se dice además que los custodios y las hermanas del silencio estuvieron 7 largos años luchando sin descansar Como curiosidad extra y ya para finalizar crear un custodio está ligado inherentemente a la dificultad y gracias a ello se sabe que en total deben haber menos de 10.000 custodios en toda la galaxia Sí, 10.000 en una galaxia de trillones de sujetos Como siempre, datos impresionantes de Warhammer 40.000 Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, darle like y sobre todo compartirlo con tus amigos y activar la campanita Eso me ayudaría muchísimo Si quieres saber más sobre los custodios, por favor no olvides dejármelo escrito en la caja de comentarios Recuerda que esto fue El Rincón de Marco y nos veremos en la próxima ocasión ¡Chao!